Vamos a necesitar 200 gramos de crema de leche o para batir 100 gramos de crema de leche. Ahora te digo por qué se repiten esos dos ingredientes. 120 gramos de chocolate semiamargo, galletas de chocolate, 100 gramos de dulce de leche y chantilly para decorar y algunas barritas de chocolate también. A la hora entonces, mira, fácil. Lo que vamos a ustedes vamos a empezar a calentar es nuestra crema de leche. ¿Por qué dice 200 y 100? ¿Por qué? Porque la que vamos a calentar ahora son las de 200 ml equivalente a una taza que esto es lo que nos va a ayudar a derretir el chocolate para que se haga como un tipo ganache. Los otros 100 ml de crema de leche va a ser para que obviamente contrarreste el calor y nosotros vamos a acelerar el proceso. Pero si ustedes tienen mucho más tiempo, entonces los 300 ml de crema de leche se le incorporan ahí para que vaya calentando y llegue al punto hervor para que nosotros podamos derretir recién nuestro chocolate que ya tiene que ya estar previamente picado. Pero si ustedes consiguen el chocolate en monedita, igual funciona. Esto es obviamente para facilitar a la hora que se vaya derritiendo el chocolate. Por acá le vamos a incorporar el chocolate y el dulce de leche juntos. Una vez que ya la crema de leche se haya calentado, ahí recién vamos a añadirnos a nuestra preparación para que se vaya derritiendo y se vaya haciendo homogéneamente. El proceso, mira, lleva súper fácil, solamente que se vaya hirviendo la crema de leche y desde luego vamos a colocarlo más o menos a la heladera una noche completa. Pero si vos querés acelerar el proceso, lo colocás una hora en el congelador para que esté casi escarchada, bien fría, como si estuvieras preparando un ganache de obviamente invertido o como si fuera una crema chantilly. Por eso necesitamos hacer primero este proceso, que se vaya calentando la crema de leche que llegue al primer hervor y ahí se lo vaciamos a este lado. Así que mientras que vamos esperando por acá, se va hirviendo. Luego para la decoración, igual yo te decía, colocar crema chantilly, colocar alguna barrita de chocolate que queda perfecto. Mira por acá, mira, me estaban haciendo preguntas a través de las redes sociales. ¿Qué cantidad? Porque hay dos veces crema de leche. Cintia Farrachol preguntó cuánto. Claro, mira, la que estábamos hirviendo son las de 200 mililitros. La primera crema de leche se lo vaciamos a que llegue al primer hervor donde estaba el chocolate picado y dulce de leche. Ahora, como está caliente nuestra preparación, lo que vamos a hacer es añadir los 100 mililitros de crema de leche a temperatura ambiente en forma de hilo para que esto haga como un choque de temperatura y se vaya enfriando nuestra crema. Un choque térmico. Claro, porque lo que vamos a hacer es un tipo ganache invertido. Es decir, de que vamos a hacer que empecemos a batir hasta tener la consistencia más o menos de una crema chantilly de chocolate. Por eso yo dividí dos veces nuestra crema. Pero si vos tenés tiempo, entonces hervís los 300 mililitros y ahí vas derritiendo todo y ya lo dejas una noche completa para que se vaya. Y el rapito le cambió la textura. Claro, ahí la textura y hasta el color. Esto lo voy a llevar, yo por el tema del tiempo lo coloco una hora más o menos en el congelador que no se me congele. Solamente quiero que llegue a esa temperatura casi escarchada, bien frío, para que luego lo vaya a batir. En este caso nos ayuda la temperatura, ¿no? Que tenemos, que está medio presito. Claro, nos ayuda obviamente. Lo que vamos a hacer, perdón, Caro, te molesto. Por este lado yo ya tengo un paso adelantado mientras que voy colocándolo el que habíamos hecho primero. Acá yo ya tengo frío. Mira la textura que tiene. Este es el punto exacto. ¿Por qué hay que llevarlo a la heladera? Como un pudín quedó. Claro, más o menos así como una textura. ¿Por qué? Porque si yo no lo llevo a temperatura que esté frío, se me va a cortar nuestra crema de leche y no va a ser la textura que yo quiero para armar nuestro mousse. Esto es importante. Igual no sobrebatir mucho la preparación porque igual se te puede cortar. Acordate que estás trabajando con crema de leche y ya una vez cortada la crema de leche se separa lo líquido con la grasa. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Que esté bien frío nuestra preparación y no batir mucho. Directo a batir. Más o menos velocidad máxima. Y esto lo vamos a dejar unos 5 minutos para que vaya llegando a ese punto exacto que yo quiero. Mientras tanto, claro, podemos ir formando nuestros vasitos. Vasitos de shot. Mientras que yo voy armando por acá, voy esperando que la crema vaya formándose. Después de haber batido, obviamente, nuestra crema, tiene que quedar esta textura así. Para que quede como un mousse, como te dije, es un ganache invertido, lo coloco en una manga. Lo que hice en las copitas, los vasitos, fue colocarle una capita de galletas de chocolate. Y por acá vamos rellenando. ¿Por qué tan enamorado, Chichi? Y desde ahora estabas escuchando canciones románticas y todo. Siempre lo tienes que cantar canciones de borracho cuando lo abandona. ¡Basino de borracho! ¡Qué viernes! Uno se pone sentimental. El clima igual. El clima tampoco no ayuda, porque viste que te hace extrañar igual. Te pone un poco melancólico. Todo gris, así. Sí, ahí está. Está bonito para ver películas en colchado solito, comiendo algo dulce. ¿Cómo solito? Hay que buscar, pues, con alguien empiernarse ahí. Le he dicho, pero no quiere. ¿A quién le dijiste? Mirá que tenés varias opciones, igual, Chichi. Tenés varias opciones. ¿A quién le habrás dicho? A poco hay con cualquiera. Ah, tiene que ser la ideal, entonces. Vaya, perfecto. Mirá, vamos a ver así decorar nuestra copita. Con crema chantilly, mirá, en forma de roja. Con una manguita. Nunca me sale así, oye. A ver, intenta. Mirá, te enseño. Del centro vas presionando, das una vuelta entera, dejas de presionar y soltas. Ok. A ver, tenés dos vasitos para practicar. Del centro das una vuelta y cuando estés por soltar, ahí, ¿ves? ¿Cómo que no te sales? De hecho, esta me salió mejor que a vos. ¡Mirá! ¡Mirá!